...que ha acontecido en estas últimas horas y lo habíamos adelantado en nuestros titulares. Delincuentes armados esta medianoche ingresaron hasta la empresa constructora del puerto que está realizando esta obra de Merck en el sector de Malvilla. Lamentable situación porque delincuentes sustrajeron 20 millones de pesos en especies. Detalles de esta información en el contacto que de inmediato realizamos con Álvaro Espinosa para que nos cuente más detalles al respecto de esta información policial ocurrida en la medianoche de este miércoles. ¿Cómo estás Álvaro? Muy buenas tardes. Efectivamente nos hemos trasladado hasta el sector de Malvilla, el lugar en donde se está desarrollando la faena de obra de la industria Merckx de contenedores refrigerados, lugar hasta donde llegaron cerca de la medianoche aproximadamente unos seis delincuentes, todos armados para reducir a dos guardias que se encontraban en este lugar, una mujer y un hombre, y posteriormente acceder a las oficinas que han sido levantadas en este lugar en donde se está desarrollando la obra que ya hemos mencionado. Desde el interior han logrado un botín importante relacionado fundamentalmente con herramientas de alto valor así como también de equipos de computación y una camioneta que finalmente fue sustraída por parte de estos delincuentes. De acuerdo a los primeros antecedentes que nos han aportado algunas personas cercanas justamente a la obra, las seis personas llegaron violentamente hasta el lugar, amarraron a las dos personas, las introdujeron en una de las oficinas hasta dejar de cometer su robo, irse con una de las camionetas y otro vehículo en el que llegaron hasta este lugar sin obviamente dejar rastro de su paradero. Por supuesto que en este lugar ya está trabajando la policía de investigaciones para indagar respecto de quiénes serían los eventuales autores de este atraco. Logramos una breve declaración de una de las personas que trabaja en este lugar que nos indicó que la jefatura fue impedida por parte de la policía de investigaciones de entregar declaraciones a los medios de prensa, producto de que se está recién iniciando la investigación. Vamos a escuchar estas escuetas de declaraciones de una de las personas que trabaja en el servicio de vigilancia acá en la obra de Merckx en el sector de Malvilla. No sé, por ver con la PDI. ¿Solamente con la PDI? Solamente con la PDI. ¿Tú está claro o no? No sé, estoy aquí en la puerta. ¿Usted sabe que es lo que vamos? Ah, sí, pues sí, pues sí. Eso. Muy escueta, así como también señala de que no pueden hablar los ejecutivos de la empresa constructora, hablamos de la empresa constructora del puerto, tampoco están autorizados para hablar los funcionarios y mucho menos, por cierto, la gente de la PDI que está recién iniciando entonces esta investigación que por supuesto nosotros estaremos indagando para nuestras próximas ediciones en esta noticia que está en pleno desarrollo. Vamos a los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, y gracias por la información policial de él de momento desde el sector... ¡Gracias! ¡Gracias!